Hola amigos, bienvenidos. Uruguay venció por 2 a 0 Brasil en un encuentro por la fecha 4 de las eliminatorias y puso fin a una racha de más de 22 años sin vencer a su rival. La selección de Uruguay se impuso en el Estadio Centenario a su par de Brasil con anotaciones de Darwin Núñez en la primera parte y de Nicolás de la Cruz en la segunda. Y así llegó a los 7 puntos en la clasificación, superó por diferencia de goles a Brasil y está segundo por detrás de Argentina. A continuación así reacciona la prensa argentina tras la victoria de Uruguay ante Brasil. ¡Gol! ¡Uruguay Núñez! ¡Arwin Núñez el 9 al que le pedían goles! ¡Uruguay Núñez! Esperó que fuera contra Brasil. Una muy buena jugada por la izquierda del ataque uruguayo a cargo de Araujo. No había tenido un gran partido. Recibió la pelota después del pase de Matías Olivera. Arrancó perfectamente habilitado a la izquierda. Desbordó la marca de Marquinhos. Fue hasta el fondo. Lo tocaban y era penal. Por eso lo descuidó Marquinhos. El centro atrás para la entrada de Núñez. Y el cabezazo del 9 a la carrera agachándose como espiando por dónde poner esa pelota. En el arco de la Amsterdam. Uruguay 1, Brasil 0. Núñez el 9 al que le pedían goles. Esperó contra Brasil. Delira el centenario casi en 43 minutos. ¡Qué golazo! ¡Qué potencia de Darwin Núñez! Mire que podría haberle pegado de zurda al centro. Pero eligió agacharse y meter un cabezazo certero, mortífero. Que lo toma casi a contrapierna a Ederson. Que no puede reaccionar. No puede hacer nada. Es un golazo por la precisión, por el toque. Están analizando la jugada para ver si había posición adelantada del otro Araujo. De Machi Araujo. Se confirma el gol me parece. Se confirma el gol, claro. Estaba en la misma línea. Es gol de Uruguay. Ganando Uruguay por 1 a 0. Se confirma el gol de Darwin Núñez. Y es el quinto gol de Darwin Núñez con la casaca de Uruguay. En 21 partidos, segundo en las eliminatorias. Ahora, Argentina 9, Brasil, Venezuela y Uruguay 7 unidades. ...del marcador de punta la juega para Núñez. Muy solo. Insiste. La toca atrás. Está de la cruz. Gol. 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 De Uruguay. De la cruz. Entrando solo al área a una muy buena jugada. Inmensa jugada de Darwin Núñez. Peleó la pelota solo contra vos brasileños, contra la raza de fondo. Los madrugó. Les afanó la billetera. Se la llevó contra la raza de fondo con la punta del botín. Puso atrás para la entrada de de la cruz. Y de la cruz sacó uno de sus típicos remates. Arriba para asegurarla. Vino el lateral para Darwin Núñez. De taco por un costado le hacían penal. Y alcanzó a tocar la pelota atrás a Darwin Núñez para la entrada de de la cruz. Sin buscar que le cobraran una infracción que era claramente penal. Entró de la cruz a la carrera para fusilar al arquero Ederson. Y anotar el segundo gol de Uruguay. Uruguay 2, Brasil 0. Monumento a Núñez. El número 9. Estoba de él está. Aunque la definición magnífica de la cruz después sea el que firma el segundo gol. En el arco de la colombia Uruguay mete el segundo gol. Uruguay 2, Brasil 0 de la cruz. Va a tener toda la vida Darwin Núñez para mostrarle esta jugada a sus familiares y demás. Y todos le van a decir, ¿qué penalti hicieron? Y sí, fue un tremendo penal de Magaláes. Sobre Núñez y qué definición de de la cruz. Pero claro, con el gol de cabeza del primer tiempo. Y este jugadón es la figura del partido. Fíjese usted. Y sí. Y es el quinto gol para Nicolás de la Cruz con la cazaca de Uruguay. Es el goleador de estas eliminatorias con 3. Ahora Argentina 9, Uruguay. Por diferencia de gol tiene 7, Brasil. También 7 unidades. Venezuela 7, Colombia 6. Y Ecuador con 4. Pero lateral justo cuando decía que de la cruz era el próximo cambio en Uruguay. Menos mal que Bielsa no lo sacó. Que Bielsa sabía que de la cruz algo más tenía. Lateral que tiene que hacerse por... El partido Uruguay 2, Brasil 0. Una muy buena victoria del equipo Charrúa. Y una muy buena victoria para Bielsa. Y una muy buena oportunidad para que 5 imbéciles con micrófono se callen la boca de una vez por todas. Ha ganado el equipo de Bielsa. A cantarle a Gardel. Relató José Gabriel Carvajal. Final del partido en Montevideo. Ganó Uruguay 2 a 0 a Brasil. Núñez y Nicolás de la Cruz. El goleador hasta el momento de las eliminatorias. Los tantos para el equipo que dirijo Marcelo Bielsa. Uruguay con este resultado suma 7 unidades. Al igual que Brasil y Venezuela. La luz se hizo. El milagro apareció. Bueno, Uruguay le ganó a Brasil. Como tantas veces ocurrió en otras historias. Pero en este caso el favorito era el cuadro brasileño. Que llegaba golpeado. Debe haber sido lo peor del equipo brasileño. En dos fechas seguidas de eliminatorias. Empatar de local con Venezuela. Y perder con Uruguay. En un partido en el que se sabía. Lo hemos dicho. Uruguay llegaba a más de dos décadas. Sin poder derrotarlo como local. Marcan un mal momento del seleccionado brasileño. Encima la lesión de Neymar. Que parece ser un compromiso ligamentario. De la rodilla izquierda. Y lo puede dejar afuera del fútbol. Durante varios meses. ¿Ganó bien Uruguay? Sí ganó bien. Porque en un primer tiempo. Donde no había pasado casi nada. Donde la presión del equipo uruguayo. En los primeros 15 minutos. Lo dejó a Brasil sin juego. Y después. Los brasileños tuvieron la pelota. Pero no pusieron llegar al área contraria. Llegó el gol. Antes del final del primer tiempo. Esa corrida. A partir de un saque lateral. Darwin Núñez. Olivera. Olivera para Araujo. Araujo que llega al fondo por la izquierda. Desborda a Marquinhos. El centro atrás. Y la cabeza de Darwin Núñez. Para dejar a contrapía a Ederson. Y estampar el 1 a 0. En el segundo tiempo. Pensamos que Uruguay se iba a retrasar. No. Salió a jugar más adelante. Pasó a desempeñarse. El mediocampista central. Manuel Ugarte. Entre los zagueros. Armó una línea de tres. Y los dos laterales. Subieron y bajaron. Manejaron bien la pelota. Brasil siguió sin patear al arco. Poco y nada hizo Richarlison. Se cargó de tarjetas amarillas. El seleccionado brasileño. Tuvo cinco. La mayor parte de ellas. En el segundo tiempo. Por nervios. Porque no podían tener la pelota. No funcionó Gabriel Jesús en ningún momento. Neymar se fue lesionado. Rodrigo metió un tiro libre en el travesaño. Con el partido 1 a 0. Esa fue la única aproximación seria de Brasil. Y después. Ninguna atajada importante de Rojet. Segundo gol de De la Cruz. Después de un saque lateral desde la derecha. Una maniobra maradonesca. De Darwin Núñez. Para habilitar a De la Cruz. Mientras le estaban cometiendo un penal enorme. Llegó el gol del hombre de River. Y a cantarle a Gardel. Como bien dijo José Gabriel Carvajal en el final. Fue 2 a 0. Un festejo que asegura el futuro de Bielsa en este equipo. Porque ahora hay tiempo para celebrarlo. Para sacarse de encima las historias. Las conspiraciones. Y lo que significa que un argentino importante. Dirija a un país tan trascendente en el fútbol mundial. Como es Uruguay. Ganó bien Uruguay. Celebra. Festeja. Y alarga el problema de Brasil. Que sea. De esa forma Uruguay volvió a vencer a Brasil. Luego de 22 años. 3 meses. Y 16 días. Y camina a paso firme en estas eliminatorias. Bueno amigos. Hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Y además suscríbete. Hasta tu canal. Fly Sport. Y así te mantendremos informados. Hasta la próxima. Y así te mantendremos informados. 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 Y así te mantendremos informados.